Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Hay clase aquí atrás. Vuelvo a hacer eso y no lo cuentas hoy yo. Clases son ahí. Para la clase sería súper fácil de matar. No vamos a breachar nada o qué? No llevamos breachar, no. De la clase va un hostiazo. Eh, hay uno en CC y nadie dice nada tío. Bueno, sí, sí, sí. Este que ha salido para atrás, está la clase por ahí. Hay uno en default. En default, hay en default, bueno. Hay uno ahí al fondo, en el cuadradito ese pequeñito. No, no. No hay dos. No hay dos. 40 segundos. Uno de los. Los. No, no hay dos. No hay dos. Por favor, puedes puse, Leon, por favor. Tengo a alguien aquí Plan, plan solid, solid floor On solid floor, on solid floor is Solis Not there, here, here, here Lo mato No, 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 esta arriba, esta arriba Porque la Solis tampoco juega a vaso No plan there Leon, is Solis Plan donna solid floor Joder, lo iba a matar para plantar en un sitio Pero la Solis tampoco es muy lista La Solis es medio Lela también Es que le habrá pasado lo que me pasa a mi Y dirás, bueno, serán listos Si no plantaran en un suelo no destructible Si ha hecho un puto run out, ¿sabes? A ver Y sabes que más también tiene ¿Quién? Menussi Menussi, por ejemplo, tiene sobrepeso Coño, esta Warden tiene sobrepeso Está en la puerta abierta, eh Cuidado Joder A ver, es que habría que jugar, sí, sí Abrete la ventana, que no hay ni que esto Hay una cámara de Valky Ahí arriba Lo voy a quitar ahora Vale, tienes Nates, ¿no? Pues venga, flasheo ahí Coño, ha rebotado la flash No me lo puedo creer lo que acaba de ocurrir Es que no me lo puedo creer Mira la ripi, mira la ripi Sí, ese ángulo O sea, ha hecho un agujero desde abajo Y ha tirado el C4 hacia afuera Qué bueno Mira que he visto el agujero, pero he dicho, joder, hace mucho que no me hacen eso, ¿no? Creo que... A mí no me la han hecho en la vida La primera vez que me lo veo, que lo veo Ha rebotado la puta flashbang en el aire con tus discos de espina Y nos hemos... Ram, ¿qué tiene? La R4, ¿y qué más? Ram, ni idea Ah, hay una ligera La de Zofia, creo, ¿no? Sí Esos alambres me joden un poco, tiene que haber puesto a flores Hay dos personas arriba Hay un mute No está Ok, quitamos los cebollitos No le hemos puesto a flores Otra multa. No hay nadie en punto, ¿eh? No? No hay nadie en A, chicos. Quizás nadie en B, ¿eh? Quizás podemos plantar. No hay nadie en objetivo, chicos. No hay nadie en objetivos, chicos. No hay nadie. Unas cosas estas. Sí, sí. Let's plant, let's plant, bro. Me voy a meter. Sí, déjame. Ahora. La clase está aquí. Pero me ayuda. Vale. No. No, sorry. Bro. Eso es... Yeah, that's very early on. I'm sorry. No problem, my bad, sorry. No, no, no. Yo creo que no hemos puesto suficiente skimos. Le quito el escudo. Quítaselo, quítaselo. que ponerse en la ventana o no se ya, una clase osea si hubiese alguien atrás para defusar que buena dronedita no hay nadie en punto que rica, que bien y ahora para forzar que entren por la ventana los girufos que es lo que yo quiero vamos a poner esto aquí ha hecho muchísimo de menos el respawn de aquí de la armería del antiguo frontera este de aquí estaba súper bien ese respawn digo cero otro más joder, por cuánta gente hay aquí ahí, en jaula va a entrar el sledge rompí uno de los drones pero no sé si era el de cero o altura si no ahí le ganas el trade yo creo porque va a apuntar al pecho eso él va a barrer no, Nate no, no, no te da de lleno, chaval pues ya en jaula no, no, no pues ya en jaula bueno, si lo hubiese cargado me habría matado de todos modos eso, Tegar me ha movido antes esas kills a partir de la sesión que viene no funcionan ya no matan de una neido no, pero no puede cargarla como la ha cargado pero y cuánto daño hace si te la tiran no, igual, igual lo que pasa es que no te las pueden hacer explotar tan rápido que hoy lo hemos probado en el TS que te tiran granadas y huyas de ellas cosa que tarda un rato en explotar uy, el Fomé me da que si va cargado este, el de Valky si, mira como mira mírala, mírala o el va cargado o es muy malo es muy malo, yo estoy empezando a pensar lo segundo es que antes ha ido no no, a ver está de bajo suyo míralo, míralo, no, ¿ves? estoy mirando cámaras a la vez mira, mira donde, mira, 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 mira me pongo a ver su cámara mira como no juega me ha cargado, eh yo creo si, ahora sí está claro que está ahí, claro si, ahora sí no, 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 no hostia, tú es muy malo, eh hostia, qué malo es esto si, si, es muy malo uy, oye, 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 que tiene más malo es muy malo pero mira, el mira, el mira como la cámara cuando juega porque le he visto que está mirando como las paredes hacia abajo así mira todo lo que ha fallado y no se ha movido No sé, no sé, es un poco raro. Lo de mirar al suelo así, sí. Oye, a ver si me van a matar. Es que no me quiten puntos, por favor, que eso es lo que me faltaba. Mira a dónde va, a ver a dónde va. Falhats, que no es. Bueno, estamos jugando con eso abierto, o sea que... La cosa es que las cámaras que ha puesto, pues están bien. Espero ver a dónde va. Ya, pero ves, va a punto. Bueno, es que claro, es un malo. Se mete en punto, eh. Bueno, sí, sí. Dios. No me gusta. Qué roto estás de ángulo, es que está muy roto. La DAS esta muerta eh. La reventé yo. Bueno, lo mataste, ¿no? No, lo maté bien. A ver, Patolomeo, ¿lo has cargado o no? Tú puedes matarme, solo por verlo. Bueno, pero si es que este tío va mirando... ¿Cómo sabes? You play so strange. You have diamond, but last game, last season you were bronze. So strange. Ah, that's because I switched from PlayStation to computer. And on computer it's much easier. And computer is much easier. And why are not your stats? They should be there, on the console. No se, te tomo, no lo digas. Vamos a observar que cuando mueras. Parece que esto esta ya vendido. Tenemos tambien. Sí. Ah, ya esta. Voy al aeroport. It's strange. It's strange. It's strange. Am reason? O sea, que podría ser, eh, pero no se. No. No, yo cuando le he visto mirar hacia abajo. Ya, es que mirar a través del suelo, eso... Ya, y más literal. O sea, tenía la mira apuntando hacia el suelo y se ha movido en línea recta hacia las escaleras. Como diciendo, va por aquí, va por aquí, va por aquí, y ahora va a subir escaleras. ¡Suscríbete al canal!